Explícanos qué fue lo que te ocurrió. Yo salí temprano en la mañana a trabajar, yo trabajo en el transporte blanco. Iba a salir temprano, entonces vengo saliendo por la entrada de los chivos, frente a la panadería. Y viene ese motor con la luz apagada y me intercepta en el camino con una pistola. Me encañona, me dice, pasa todo lo que tú tienes. Me mete la mano en el bolsillo, me saca el celular, la flota de trabajo. Me saca la flota de trabajo. Y me dice, sácate todo de los bolsillos. Yo hago así y me saco los bolsillos, así. Tenía un dinero ahí, pero no se lo hago ver. Y él se va a montar en el motor. Cuando el de adelante le dice, y la carretera, no se la quitaste. Se desmonta de nuevo. Y se pasa todo y me mete la mano, ahí me encontró el dinero. ¿Qué cantidad de dinero? 7.550 pesos. ¿Te encontraste en el camino con alguna patrulla de la policía? No, entonces cuando me atracan, saliendo a los chivos ahí, a ciertos metros ahí, vuelven y se me tiran. Esto es un atrasco. Yo, panita, pero tú me quítate. Tú ahora mismo. ¿De nuevo? De nuevo. Frente del banco de reserva. ¿Dos meses? La misma gente. Sí, la misma gente. Entonces le digo, tú me quítate. Tú ahora mismo. Dice el chofer, dice, sí, sí, ese fue el que ha sacado muy adelante. Vamos a ir. Y volvieron y me cruzan por el lado ahí, del trayecto del cuartel de la zona al elevado. O sea, se acercan al cuartel de la zona. Ajá. Ellas tenían esa ruta, entonces parece viendo la entrada del barrio. Según iban saliendo la gente, se la iban tirando para ella. ¿En qué atamagueño? En un CGN. ¿Ok, el nombre es tuyo? En Manuel Madera. ¡Gracias!